Se le salió el pedazo y se abarró el clavar Ojo le digo, no compren cosas chinas pues, no compren cosas chinas No, quiero embarazarte tu plebe Pues te lo compré a ti wey No, también es cierto ¿Qué vamos haciendo? Aquí le agarró a esta ruta, se equivocó y lo vamos a cobrar para que vaya Ya va, ya va, ya va Ya pasó chica wey Te voy a alcanzar, te voy a alcanzar, te voy a alcanzar el garza wey Te voy a alcanzar el garza ¿Qué rayos mi gente? Buenos días, espero que hoy tengan un excelente día El día de hoy estamos aquí ruteando entre todos los plebes En la José Ángel, acá en el Kevin, en la Forky, allá en el garza Andamos todos reunidos Ah, y el Ángel, Ángel ¿cómo andas? Andamos al millón, vamos a rutear por el río agarrando cura, así que disfruten su día ¡Ahí están jugando a los marches! ¡Parey! ¿Qué estamos haciendo? Aquí le agarró a esta ruta, se equivocó, lo vamos a cobrar para que vaya ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajajaja! ¡Pato chica wey! ¡Llávelo! 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 Ustedes no lo vieron pero salimos volando aquí ¡Llávelo! ¡Llávelo! El terreno ya está bien ¡Miren todo! ¡Llávelo! ¡Piegan el machete! ¡Llávelo! 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 ¡Está muy duro! ¡Está muy duro! ¡Llávelo! 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 ¡El club! ¡Llávelo! ¡Llávelo! ¡Puro personal autorizado! ¡Entra en este club! ¡Concurso el calabón! ¡Llávelo! 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 ¡El hombre araña! ¡El hombre araña! ¡El hombre araña! ¡Él hace siempre lo que una araña! ¡Y entre las arañas ¡que la hace bien! ¡Llávelo! ¡Llávelo! ¡Este hombre de bien! Música 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 Garza, Garza, como esta la situación? Jajaja Se le salio el pegarme de la noche Música A ver, donde estamos? aquí está la tienda Bácolos la tienda y la tortillería acá se la anda la tortillería fíjate si tiene tortilla de maíz aquí está el menú tiene barbacoa una barbacoa colorita tiene pozole apartalo apártalo apártalo 1,2,3,4,4 ahí está está listo ya está programado ya buenito si puedo bajar el asiento si puedo bajar el asiento si puedo bajar el asiento Simón supongo que llegamos arriba ¿me dio tu bicicleta? sí si 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 mi gente hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado este nuevo formato de aventuras que nos acabamos de aventar todos los plebes fue algo diferente algo muy divertido nosotros la pasamos muy bien espero que ustedes hayan disfrutado este video si es así regálenos un like danos a seguir a la página y síguenos en el canal de youtube sin nada más que decir nos vemos a la próxima adios el hombre araña 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 el